Tengo como muchas cosas que se me olvidaron y bloqueadas. Y esa no me acordaba. Y cuando me dijo, tú me contaste que te dijo esto, y yo de, qué fuerte. ¿No anotas cuando vas a una de esas? En ese momento, sí, algunas cosas, pero... Que luego te dan hasta una grabación. Sí, me dieron el... Sí, la grabación ahí está. No, porque quiero volver a ir con él. Ya ahorita que pasé por muchas cosas que tenía que atravesar. Y hablarlo desde otro lugar. Pero me acuerdo que no hubo tanto. O sea, pero me acuerdo que me dijo esas palabras. Y eso mismo le dije a mi cuate. Y cuando me lo dijo fue de... Muchas señales que no las quieres ver. Bueno, yo no. Yo tuve varias y no. ¿Y tuve usted? Sí, varias. ¿Cómo qué? Se me dormió un poco el pie. Jugando fútbol se me durmieron las piernas. Yo me salí y en el segundo tiempo volví a entrar de necio. Se volvieron a dormir, no fui al hospital. Dije, ah, pues... Un calambre. Un calambrito. Y estaba yendo con... Fui con un... Porque pensé que era como un pellizco en la espalda. Un nervio. Ajá. Nunca le das... Bueno, no, nunca le das. Yo no le di en ese momento la... No importa. Pero también, pues así fue. Y también tener como la visión de ir con el doctor, que es... Pues también es difícil. Y además con papá médico. Sí, sí, sí. Afortunadamente, digo yo... Qué difícil para tu jefe. Estoy aquí porque... Porque yo, en el momento que tuve el episodio, me iban a llevar a un hospital y este... El más cercano, porque estaba por estos rumbos, me iban a llevar al español. Y dije, no, me tienes que llevar al Ángeles de Pedregal. Porque le hablé a mi papá y le dije, sí me siento muy mal, pero yo creo que es una... Me dijo, vente para acá. Y él, pues, hizo un grupo muy bueno y me atendieron y lo que descubrieron que yo tenía era... Este... Pues era grave. Era muy grave. Pero era... Eras ni siquiera de las piernas, o sea, era de la panza. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cómo? Pero... O sea, ¿salió de una arteria que da oxígeno al estómago o...? O sea, hay una arteria que pasa por este... en el intestino que es este... La mesentérica. La mesentérica y estaba... ¿Qué me pasó? Ah, bueno, infestado de coágulos y las dos piernas. Está... 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 Puso fuerte. Zambita. Ajá, zambita. Le digo, háganme la prótesis zamba, ¿no se puede? No. No. Nunca me fijé que fueras chata. Sí, sí, sí. Ok. Lo que pasa es que ya no se usa... Bueno, ya... Yo no usaba como los pantones tan pegados. Tan pegados. Ajá. Yo usaba como más... Más acá, más cómodo. Pues no sé, pero... Más cómodo. Mucho más cómodo. Sí, sí, sí. Pero sí era... Soy zambu de... Ahora de un lado. Pero entonces el síntoma fue en el estómago. Fue en el estómago. Yo pensé que era... Que era una... Un dolor de estómago, claro. Ajá, porque... Una infección... Estaba... Estaba en el llamado y... Y comía... Comía... Pechuga asada... O este... O pollo. O sea... Cuidándote. Carne, pollo, pescado. Nada más porque cuando estoy trabajando me trato de cuidar. Bueno, ya sabes. No, no. Luego se siente uno muy pesado. Sí. Y grabada. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Y subí... Estábamos en un hotel y cuando subí de repente me empecé a sentir mal. Fui al baño. Entonces le hablé al doctor. Le dije, oye, me estoy sintiendo fatal. Inyéctame. Y me dijo, ¿pero qué tienes? Le digo, no. Algo que me cayó mal. Inyéctame, por favor. Pero eso se empezó a poner más y más. Y les decía, denme media hora. Media hora. Media hora. Media hora, güey. Pero todas las escenas eran conmigo en ese set. Entonces era de, sí, te esperamos. Y tú con la preocupación de ya no quiero hacer esperar al... Yo, mi máximo problema era ese. Sí, estamos bien enfermos. Sí, es de cómo voy a dejar mal todo el... Porque todas las escenas son conmigo. Y con Dominica. Y ella se portó increíble conmigo. Y me cuenta después, cuando ya la vi, la puder de mi hijo, que cuando entró al cuarto yo estaba en el suelo. Así, verde. Y yo, sí, no me veas así, no sé qué. Yo no me acuerdo de nada de eso. Me dijo, tienes que ir al hospital. Y yo, no, 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 no. Yo voy a ir a grabar. Porque toda la gente, que somos un equipo. Y sí, sí lo veo así. Siempre lo veré así, pero... Pero, pues, ya como a la hora, ya la pregunta me dijo, te tengo que llevar al hospital. No te preocupes, está todo bien. Y le digo, bueno, va. Mónica, que ella me llevó hasta el Ángeles. Ella se quedó ahí. ¿Y qué sentías? ¿Un dolor de estómago intenso? Te lo pregunto. Sí, 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 sí. Pero tuve que devolver. Y, o sea, me sentía... Yo igualito. Pero era un dolor de estómago distinto. Distinto, fuertísimo, pero que nunca lo has sentido. Entonces, no sabes qué es. Sí, yo sentía que mi cuerpo estaba dividido en dos partes. O sea, estaba quebrado, quebrado. Esto, digo, nunca lo he dicho, la verdad. Me acaba de pasar hace dos meses, ¿no? Y yo decía, me duele el estómago, pero... A mí nunca me duele el estómago. Yo como piedras, ¿sabes? Entonces, primero, un dolor de estómago, yo sentía que tenía que ver el cuerpo dividido en dos. Y empecé a devolver una cosa rarísima, devolver el estómago. Yo dije... Y luego, además, empecé a no sentir las piernas y me temblaba todo. Y no estaba en México, estaba en Acapulco. Entonces, dije, yo tengo que ir al hospital. Y me fui al hospital que estaba camino al aeropuerto. Y me acuerdo que me dijeron, usted no puede regresar. No, no puede. Porque yo le dije, póngame suero, porque ya me tengo que ir. Me dijo, no, usted no puede viajar. Sí, sí, no se puede ir a ningún lado. Dije, no, sí voy a viajar. Y todavía viajé, llegué directo al hospital y me dijeron lo de la mesa entera. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo veía ahí como... Yo dije, yo nada más tenía un dolor de esto. Exacto, a mí no me duele la panza, no me estoy necesitando. Sí, sí, sí. Y luego ya, bueno, o sea, cuatro días dije, ya quítenme, ya me quiero ir. ¿No? Te digo, o sea, es difícil, ¿no? Después de un proceso tan traumático, que te caigan los 20. Sí, sí, tarda. Sí, tarda. Sí, sí. A mí, pero estás bien. O sea, te sientes bien. Pues me tengo que estar revisado, o sea, se rompió una arteria. Ok. Entonces me tengo que estar haciendo chequeos. Que supongo tú también, ¿no? O cómo. Sí, yo, hablando de entenderlo y superarlo y todo esto, pues es un proceso de mucho tiempo. Pero a mí me tardó año y medio en caerme muchos mentes. Y yo creo que tiene que ver con que el cerebro, la cabeza es muy cabrona. Y pues como que apagó una parte en mí, como toda la parte emocional, y me concentré en no irme para abajo. Entonces creo que... Eso te iba a preguntar, ¿lloraste? ¿Has llorado lo suficiente? Ya, este, se cumplió este año y medio y algo sucedió en mí que es como que me abría a lo que sucedió, a entender, a perdonar, a la pérdida.